El día de ayer, aproximadamente a las 15.30 horas, se reportó la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes, esto en el kilómetro 9 de la carretera Tuzla-Chiapa de Corzo, es en la salida de una curva y a la salida de esa curva se encuentra un puente peatonal en el cual se estrelló el tráiler. Este tráiler era de la empresa Zeta Transportes. Y su domicilio social se encuentra en el kilómetro 291 de la autopista México-Veracruz. El conductor finalmente se dio a la fuga. Según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad, en las cuales los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas del tráiler y a las 14 horas, más o menos, iniciaron su movimiento. Por eso, también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. El reporte preliminar es de 105 personas lesionadas, 83 hombres, 22 mujeres, personas fallecidas en el lugar fueron 49 y posteriormente 5 que fallecieron en los diversos hospitales, para hacer un total de 54. Y estaban hasta ayer 7 personas con identidad desconocida, para hacer un total de 166. Las nacionalidades de las personas lesionadas, 95 de Guatemala, una de Honduras, una de México, una de Ecuador, tres de República Dominicana y cuatro sin definir. También se tiene registro de 19 menores de edad, tanto de Guatemala como de Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias!